Quiso saltar el muro Con un compañero suyo El compañero lo logró Helmut Kubelik allí quedó En tierra de Nadie Herido de muerte Por balas asesinas De soldados malditos Alto le gritaron Él no lo escuchó Y le dispararon Desangrándose Murió Había caído en tierra de Nadie Había saltado el muro de Berlín Ni unos ni otros podían socorrerle Y en aquel vacío su muerte llegó Él solo quiso ser libre Como el sol cuando amanece Como el ave que escapa de su jaula Con su pecho rojo de sangre Pero libre Alto le gritaron Él no lo escuchó Y le dispararon Desangrándose Murió 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 Él no lo escuchó, y le dispararon, desangrándose murió. Helmut Kubelik, la primera víctima del muro de Berlín.